Hello chicos, hello, good morning, good afternoon, or good evening. My name is Lena Marcella Guita y aquí les voy a enseñar cómo realizar las actividades del Activity 2. Recuerden que en el tutorial anterior estuve explicando el material de apoyo. Aquí en este Activity 2 está mi material de apoyo que debo estudiar antes de hacer las actividades. ¿Por qué? Porque me dicen correctamente cómo utilizar las estructuras, voy a aprender muy bien y ya después de todo ese conocimiento lo voy a demostrar en mis evidencias. Recuerden que el material de apoyo es este, Favorite Sports y Support Materials. Por favor vean el tutorial anterior para que sepan de qué estamos hablando. Listo, en este caso les voy a explicar en la Activity 2 la primera evidencia. Esta evidencia es esta de acá, que se llama Sports and Animals. Aquí tengo las instrucciones en English and Spanish. Lo que voy a hacer primero es darle clic aquí para leer bien qué es lo que nos están pidiendo en esta evidencia. Recuerden que esta evidencia no es para subir nada del material de apoyo, es lo que nos piden tal y como está aquí, en cada evidencia. Ok. Cuando me abra mi documento de Word, le voy a dar aquí en Habilitar Edición. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Debo completar estas palabritas, depende de lo que me digan aquí. Lean muy bien para que sepan cuál es la palabra. Después de terminar esta parte, voy a hacer la Activity 2. Complete the conversation with the verb like in affirmative, negative, or interrogative form. Esta fue la parte que vimos en nuestro material de apoyo. For example, Hello Mary, how are you? Fine, thanks. And you? Fine, thank you. So, aquí ya viene una pregunta, ¿no? Les recomiendo que lo hagan con un color que resalte o le pongan negrilla para poder diferenciar bien sus respuestas. Pueden borrarle esta línea si quieren, pero por favor resaltanla con un colorcito que sea más fácil de encontrar sus respuestas. Entonces, So, Do you like sports? ¿Sí? Entonces, aquí yo la resalto. Alright. Entonces, aquí utilizamos, según nuestro material de apoyo, lo que aprendimos de cómo utilizar el verbo like in affirmative, negative, or interrogative form. Terminamos esto. ¿Sí? Miren que llega hasta aquí. Y cuando ya terminamos, ya lo guardamos. Busquen un lugar seguro para guardar sus evidencias. Traten de colocarle un nombre. Traten de colocarle... Ups. A ver, ¿qué pasó? Voy a abrirla otra vez acá porque no me quiso guardar. No la guardé. Bueno, entonces, traten de que la guarden en un lugar seguro. En este caso yo la cerré y ya estaba guardado en otro... En la parte de descargas, pero... Es mejor darle archivo. Guardar cómo. Examinar. Y ya luego guardan su archivo. Aquí está cargando. Listo. Entonces, aquí es como... ¿Dónde lo quiero guardar? En mi caso, yo lo quiero guardar en documentos. La carpeta que se llama Misea. Colóquenle el nombre, lo que ustedes quieran, con tal de que no vayan a congurir las demás evidencias. Los pueden hacer en carpetica si quieren. Listo. Entonces, me devuelvo aquí. Recuerden que estamos en Activity 2. Bajo. Está mi material de apoyo, lo estudio. Y acá ya en Sports and Animals le doy click para ya poder subir mi archivo que realicé. Y aquí en Examinar mi equipo, voy a seleccionar el archivo que acabé de hacer. En este caso lo tengo, se me envió en documentos. Aquí quedo cargadito. Si quiero, dejo un comentario en la estructura, en mi caso, para mí. Y aquí le damos Enviar. ¿Listo? Ok. Perfect. Listo. Esto sería todo, chicos. Le damos Enviar. No se los olvide darle Enviar. Yo no le voy a dar porque pues yo soy una estructura. Y perfecto. Y ya luego entonces verificamos. Verificamos que haya quedado guardado muy bien. Recuerden que sus notes las pueden ver en la parte de Grades. Yo les voy a mostrar aquí. Evaluation, My Grades. Aquí no me sale nada porque yo soy una estructura. Pero a ustedes les van a salir aquí las actividades. Recuerden que si sale A es porque está OK. Y si sale D es porque tienen que cambiar porque no está aprobada la evidencia. Ok. Thank you very much. Ya les voy a explicar la segunda evidencia. Bye.